Estados Unidos incluyó el lunes a cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador y dos altos funcionarios de Guatemala en una lista de personas que socavan la democracia en busca de enviar un claro mensaje de que no toleran la corrupción ni a quienes la alientan. Los integrantes de esa lista no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni regresar al país en caso de que la tengan desde antes. Entre los funcionarios salvadoreños aparecen cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Elsie Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López, Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, según el Departamento de Estado. En el caso de Guatemala se trata del actual fiscal general María Consuelo Porras y del secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Ávila. Estados Unidos seguirá usando las herramientas que tiene a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques contra las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano, expresó el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. Agregó que continuarán asociándose con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática. Entre los ataques a la democracia y a medidas anticorrupción de los cinco jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, Estados Unidos señaló que aceptaron ser nombrados en sus puestos de manera directa por la Asamblea Legislativa en un proceso que pareciera haber transgredido la constitución de su país. Marcos Medina, Noticias 12.